Atención, todo lo que se relata o se dice aquí solamente es pura ficción, nada de esto es real. Si este contenido no es de tu agrado, te recomiendo ver algún otro de mis videos. Ahora sí, para las que se queden, que lo disfruten. Pónganse audífonos. One Shot de Kokushibo No podrás escapar de mí. Eres una chica a la cual viví en un pequeño poblado. Estabas un poco cerca de la sede de los pilares. Un día tu pequeño pueblo fue atacado por demonios. Eran varias lunas superiores. La mayoría trató de defenderse, pero nadie podía contra la fuerza de ellos. Mientras tú estabas en casa tratando de esconderte hasta que pasara todo, se escucha como la puerta es rota. Trataste de hacer el menor ruido posible. Tratas de controlar los latidos de tu corazón, de no respirar. Estabas escondida en una pequeña parte de la alacena. Le rezabas a Dios que pudiera salir de esta. Escuchaste algunos pasos. Primero arriba, después abajo. Junto a la alacena. Tú tapaste tu boca para evitar algún sonido. Después no escuchaste nada. Ningún ruido. No sabías si ya se habían ido. No estabas segura. Así que decides quedarte más. Pero un estruendo hace que te asustes. Todo sale volando, quedando expuesta a la persona enfrente de ti. Cuando todo pasa, miras hacia arriba y ves a un tipo. Traía ropa morana. Pantalones negros. Destacaba mucho su arma. Y esos seis ojos. Sabía que estabas perdida. Los dos se quedan mirándose a los ojos. Tienes unos hermosos ojos. No te esperabas esa respuesta de parte de él. Algo que destacaba mucho de ti eran tus ojos. Ya que eran únicos y hermosos para todo tu pueblo. El hombre se acerca a ti. No me mate, por favor. Matarte lo pensaré. Pensar. El chico te toma de la cintura y te carga para llevarte con él. Tu pataleabas mucho para que te soltara. Pero nada. Era imposible. Terminas en una cabaña algo sucia. Donde el demonio te deja caer en el futón. ¿Qué? ¿Qué quiere? Creo que serías un hermoso demonio. No, demonio no. El hombre te acorrala contra el futón. Quedándose tan cerca de ti. Te pones bastante roja al sentirlo. Era tan fuerte. Tan grande. Tú no eras nada a comparación de él. Me llamo Kukushibo. Y soy la primera luna superior. ¿Qué? ¿Qué es lo que quiere de mí? Te convertiré en demonio. ¿Por qué? Algo en tus ojos me encanta. No sé. No puedo explicarlo. Él toma tu mentón para hacer que subas tu cara y lo mires directo a los ojos. No podrás escapar de mí. Serás mía esta noche. Suya. ¿En qué sentido? En todos los sentidos. Kukushibo desliza su mano por debajo de tu ropa. Comenzando a tocar partes de tu cuerpo. Trataba de defenderte. Pero tu fuerza no se comparaba a la de él. Termina por besarte. Un beso lento, pero a la vez muy pasional. Aunque sabías que era demonio, su beso te hizo comenzar a ceder. Sabías que esto estaba mal, pero ya no había vuelta atrás. Si quieres saber qué continúa, ve al primer link que está en la caja de descripción que te llevará al blog. Que lo disfruten. Gracias. Gracias.